¡Arriba! ¡Arriba de Mustapérea! ¡Arriba deifies! ¡D financing! ¡Arriba de перiegos conessä! ¡Activa toda una bella determinios! ¡Bien sale! Y hasta aquí llegamos, gracias por su visita, y si se quieren divertir, no duden en volver a venir aquí, ZigZag, la atención que más divierte en el estrocería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!